¡Mmm! ¡Codeína! Montones de analgésicos. Gracias por ver el video. ¡Qué triste! Vale. ¿Ves algo? No he visto diarios. Bueno, aún queda la otra puerta bloqueada. Vamos. Genial. ¡Montones de diarios! A ver qué encontramos. ¡Guau! ¿Tienes algo? ¿Eso es? ¿Riquezas del paraíso? No. Ríe Avery. Atracó en el Gansway. ¿Qué tienes ahí? ¿Esto es nuevo para mí? ¿Y para mí? Pero es la letra de mamá, seguro. Manos arriba. Y despacio. No hay que ponerse así. ¿Qué es lo que tienes ahí? ¡Eh, eh! Sigue apuntándome a mí. Dame mi diario. Vale, vale. Vale, vale. Lo siento, Nathan. ¿Y ahora qué? Ahora esperaremos a la policía. Seguro que no quiere tener que lidiar con esa papeleta. Para. Menuda molestia arruinar la vida de dos críos. Es... No quiero tener que dispararte. Venga, señora. No hemos roto nada. Ni robado, ¿verdad? Todos debemos enfrentarnos a las consecuencias de nuestros actos. No. Deje que se vaya él. Solo le he traído para que vea las cosas de nuestra madre. Él no tiene nada que ver con esto. ¿Qué? Le digo que es todo culpa mía. No. ¿De vuestra madre? Decís. Ese... diario era... de nuestra madre. Sois los hijos de Cassandra Morgan. ¿Hola? Dios mío. Casi os pego un tiro. Aún puede pasar. ¿Podría usted...? ¿Le importa? No. 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 ¿Conoció a mamá? Trabajaba para mí. Como ya habréis visto. Soy una especie de coleccionista. Eso es quedarse algo corta. Entonces, ¿mamá era su traductora? ¿Vuestra madre era la historiadora más brillante que he conocido? Podríamos haber conseguido tanto juntas. Pero enfermo. Lo siento. No. Está bien. Pasó hace mucho. De todos sus descubrimientos... Este habría sido la joya de la corona. Sig parvis magna. La grandeza nace de pequeños comienzos. El lema de Sir Francis Drake. Sí, el latín y las figuras históricas. Hablábamos de eso a la hora de cenar. Éramos una familia peculiar. ¿Os contó alguna vez sus teorías? Acerca de Sir Francis Drake y sus herederos. Sir Francis Drake no tuvo ningún heredero. Es lo que dice la historia. Pero nosotros no estábamos de acuerdo. Descubrir los secretos del viejo pirata es una aventura que jamás viviré. Hay muchas cosas que jamás viviré. Perdóname. Perdóname. Son parloteos de mierda. Toma. Esto es tan vuestro como mío. ¿Quién sabe? Quizá algún día podáis terminar lo que ella empezó. Bueno, y... Nos hemos librado, ¿verdad? Me ocuparé de la policía. ¿Habéis conseguido entrar? Seguro que sabréis salir. Sí. Venga. Gracias. Siento el estropicio. Venga, Nathan. Vamos. ¿Está bien? ¡Mierda! No, 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 no. ¡Ey! 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 ¡Sam! ¡Señora! ¡Policía! ¡Mierda! ¿Está bien? Espera, hay que hacer algo. Sí, largarnos cagando leches. No podemos dejarla así. No podemos hacer nada por ella. Tenemos que correr. Si la policía nos encuentra aquí, estaremos... ¡Señora! ¡Nathan! Hay que irse. Ahora mismo. ¡Mierda! ¡La ventana, la ventana! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Tú mira arriba. Y tú, ven conmigo. ¡Recibid! ¡De prisa! ¡Espera! ¡Eh! ¿Has mirado junto a esa fuente? ¡No los veo! ¡Mierda! ¡Cuidado! No hemos sabido nada de los detentos. En sitios grandes podrían tardar. Sí. ¡Sam! ¡Te tengo! ¡Tú salta! ¡La chimenea! ¡Vamos! ¡Ya voy! La puerta principal parece despejada. Puerta principal. Vale. Despacio. Bien. ¿Estás bien? ¡Eh! ¡Alto ahí! ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¡Los despistaremos! Aquí, agente Murphy. Dos hombres sospechosos de robo. Van a pie. Un adulto y un menor. ¡No te muevas, joder! ¡Eh! ¡Al suelo! ¡Las manos en la cabeza! ¡Vamos! ¡Falto, joder! ¡Venga! ¡Va, va, va! ¡Te tengo, Esther! ¡Venga, vamos! ¡Refuerzos! ¡Ya lo he hecho! ¡No os lo digo más! ¡Al suelo! ¡Manos en la cabeza! ¡Te tengo! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Alto, joder! ¡Nazan por aquí! ¡Corre! ¡Ay, mierda! ¡Se escapan! ¡El contenedor! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Se escapan! ¡Dad la vuelta a la puerta principal! ¡A la moto! ¡Ya, venga! ¡Agárrate bien! ¡Gracias! ¡Diría que estamos a salvo! ¿Y si descansamos un poco? Menuda noche, ¿eh? Menuda noche. Esa señora... No pasa nada por sentirse mal. No podíamos hacer nada por ella. ¿Y qué hacemos ahora? No puedo volver al orfanato. Ni tú al trabajo. No volveremos. Claro. Lo digo en serio. Nos iremos lo más lejos que podamos de aquí. Ya. ¿Y cuánto tardará la poli en pillarnos? Estarán ocupados buscando a Nathan y Samuel Morgan. Sí, nosotros. ¿Y si no lo fuéramos? Nathan, en la mansión sabías de estas cosas tanto como la pobre anciana. Toma. Siempre supe que estábamos destinados para algo grande. Pero hasta ahora... No supe qué era. Pero esto... El trabajo inacabado de mamá. Es nuestra oportunidad de cambiar nuestras vidas. Tendremos identidades nuevas. ¿De qué hablas? Conozco a unos tíos. Son buenos falsificando. Y nuestros nuevos nombres... Mamá creía que Sir Francis Drake tenía herederos. ¿Y si fuera verdad? Hablas en serio, ¿no? Nathan, hemos nacido para esto. Y te prometo... Que tú y yo, juntos... Llegaremos lejos. Eh, ¿qué me dices? Nathan Drake. Y todo cambió después de eso. Nos hicimos... Exploradores. Aventureros. En fin, ladrones. Vale, no te muevas. Por un tiempo fue... Cuando no nos turnábamos en la cárcel, era porque estábamos los dos dentro. Y... Cuando lo perdí. O cuando pensé... Que lo había perdido. No querías volver a sacarlo a la superficie. Algo así. Bueno, ya está. Ya lo sabes todo. Contigo dudo que eso fuera todo. Pero... Es mucho. ¿Qué estás pensando? Que tienes suerte de que te encontrara cuando lo hice. Sí. Me alegro de que no hayas perdido un miembro. Sacarte de aquí habría sido un coñazo. Bueno, ¿y cómo diste conmigo? Ah, fue bastante fácil. Solo hay que seguir los disparos. No, ¿cómo has llegado? Hasta aquí. Ah, claro. Adelante, Sully. Eh, cariño. ¿Cómo le va? Ya sabes, bastante perjudicado, pero vivo, lo normal. Ahora nos queda rescatar al otro Drake. ¿A qué te refieres? Que te lo cuente, Nate. Colegas, me alegro de oírte. No me lo quería perder. ¿Qué le pasó a Sam? Lo pilló Raid. Mierda. ¿Sabes dónde están? Sí, van hacia la parte norte de la isla. A ver si encuentras dónde aterrizar por ahí. En cuanto tengamos a Sam, habrá que salir a toda pastilla. Recibido. Oye, ¿qué hay del tesoro? Olvídalo. No lo necesitamos. ¿Y Alcázar? No, olvídate de Alcázar. Todo era mentira. Alto, ¿te refieres a la deuda? ¿La huida? Sí, Sam se lo inventó todo. Vaya pedazo de cabrón. Ya te pondré al día cuando nos veamos, ¿vale? Sí, me muero de ganas. Tened cuidado los dos. Ya nos conoces. Te cambio. Gracias. Claro. Me refiero a... Gracias por salvarme. Otra vez. Esta vez de milagro. ¿Cierto? Vamos. Tengo transporte.